hola hola y bienvenidas bienvenidos a un día más un vídeo más pero hoy es viernes y es un vídeo diferente hoy por fin os traigo el vídeo de las rebajas muchísimas estuve pensando si hacer un vídeo en instagram y tal pero como muchos me habéis dicho youtube pues mira youtube en verdad hasta hace poco he dejado de comprar en las rebajas porque realmente hasta el 28 de este mes de febrero no se acaban las rebajas es decir actualmente en tienda y online aún hay productos de rebajas espero que os guste y dentro vídeo este es el sombrero que llevaba siempre mi padre cuando hacía sol y para mí es un honor tenerlo aquí en parte de mi casa y tenerlo a él así presente en verdad fue idea de la mina lo vio en casa de su abuela y dijo ala es del abuelo y se lo quería llevar o sea ya lo había metido en su mochila y así que lo hemos colocado empezamos no me enrollo más yo creo que la compra más grande que he hecho ha sido en h&m y es que h&m me encanta pero es que desde siempre o sea h&m en calidad precio me parece brutal o sea brutal aparte que las ventajas que tiene ser cliente h&m porque yo por ejemplo ropa vieja vale en vez de tirarla o en vez de donarla o sea ropa que ya está hecha polvo que no puede utilizar otra persona h&m recicla ropa entonces tienen lo que es el contenedor de ropa dentro de la tienda y por cada bolsa que lleve que lleves son cinco euros en cheques voucher que son los cheques voucher pues los cheques voucher son cheques de cinco euros que te lo rebajan por cada 30 euros de compra entonces esto está bien aparte h&m no sé si son dos o tres veces al año te va avisando en plan pues mira si traes ropa en 25 euros te damos 10 en vez de cinco euros por vosotros te damos 10 y hay que estar al tanto pero siempre está bien tener esos descuentos esos cheques voucher en la cuenta porque es que te beneficias muchísimo yo el otro día fui a comprar un regalo y tenía dos cheques voucher de cinco euros es decir 10 euros y tenía un 25 por ciento de descuento entonces me hicieron el 25 por ciento de descuento y pude utilizar ese cheque que tenía entonces está súper bien porque siempre siempre si no es para un regalo es para ti o para algo de maquillaje o algunos zapatos algún bolso siempre está bien y a mí me encanta h&m por eso que ya me he puesto vale por ejemplo este vestido de aquí que es un vestido de punto vale lo tenéis en un reel que hice en instagram que si no me sigues dejo por aquí en instagram pero es que me encanta porque mirar las mangas son así como anchas vale es un tiene un toque así masculino y queda muy bonito vale es es cortito vale es un vestido de punto con cremallera vale que yo me lo pongo abierto vale así en plan polo así es de lanita de algodón vale el detalle de la cremallera es muy bonito yo detallame este por ejemplo me he cogido la l vale porque es de sanchito vale porque el patrón que tiene es de hombres de hombros y manga ancha vale entonces queda súper bonito yo esto lo combino con unas medias negras unas botas o unos zapatos y es que queda más bonito de instagram en el mismo reel me puse este que fue es el vestido ejerce y que llevo en el último vídeo que os explico lo del piso y tal y también súper gustoso súper bonito que te lo puedes poner suelto o sea tal cual él con un cinturón con una americana es que queda tan bonito tan 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 bonito es que me encanta y este pues las mangas son un poco abullonadas vale porque lo que es la manga acaba en puño vale el cuello es un cuello redondo un cuello perkins vale pero mirar la calidad del algodón o sea de la lana de algodón es que esto está recién lavado estaba tendido lo he extendido porque estaba seco para hacer el vídeo y es que me encanta a la parte de las sudaderas mirar la que llevo es de h&m también os voy a dejar los precios por aquí los links y las referencias porque hay alguna cosa que aún está esta ciudadera por ejemplo es de la parte bueno no se ha dicho la talla del vestido gris la talla la l también vale yo me he ido cogiendo l x l l x l de algunas me he cogido la l y me ha ido perfecto pero de algunas me he cogido la x l y me ha ido grande y me la he quedado porque no había en otra talla y me han gustado las prendas yo bueno da igual ya me embarazaré o ya no daré más o yo qué sé pero siempre prefiero comprarme una cosa grande y poderla aprovechar la más tiempo y si no pues llevarla a la modista y que te la arregle que comprarla pequeña y que no te venga y tener que devolverla y quedarte sin prensa os he dicho que es de la parte de talla grande de h&m me encanta también es una l creo creo que es una l voy a mirar aquí es una l pero es de la parte de talla grande entonces es como una xl vale y me gusta porque es larga por más larga que atrás y más cortita adelante con estas aperturas las mangas son así no acaban en puños son mangas así anchas así de este estilo que habéis ido viendo en instagram sobre todo ha sido esta que es camel es una sudadera básica también estaba tenida y está un poquito mojada vale y es esta que es básica también es anchota también viene con aperturas aquí viene con el bolsillo vale tengo que volver a tener y con la capucha y es de color camel y también la talla esta es una xxl esta sí que me va enorme me va enorme pero bueno a modo de ponértela solo yo me la pongo normalmente con un jersey abajo un jersey y de estos polares cuando hace mucho 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 frío por las mañanas y bueno queda ancha pero no se ve muy grande la verdad queda bien no sé por no quedarme sin porque es que no había ninguna talla sólo quedaba la doble xl digo pues mira me la llevo porque me apetecía de temporada tampoco había tallas y digo es que me gusta me gusta yo quiero tener una sudadera camel y me la quede grande sí pero no pasa nada ya os digo ya engordaré ya me embarazaré y si no pues a la modista y que que la arregle esta otra que pone peris vale pagui también es de h&m y es de la parte de mamá vale que pasa que claro h&m abarca un montón de tallas un montón de cuerpos y a mí eso me encanta porque es mucha diversidad pues qué pasa que lo bueno de tener un cuerpo anchote como el mío bebé es que si no encuentras en las tallas pues digamos estándares encuentras la talla grande y si no vete a talla mamá que encontrarás y esta sudadera pues pasa eso es de la parte de mamá pero es que es una sudadera es una sudadera que no tiene forma de barriga embarazada es una sudadera normal que el patrón es más ancho y ya está y la talla es una l vale os voy a dejar fotito de cómo me queda o vídeo o algo pero es que es preciosa y mirar a la calidad es brutal a mí me encanta de algodón súper bonita otra cosa que me compro que no es una sudadera es un jersey de estos pero es como un jersey camiseta más informal este con cremallera vale en este color como topo vale en color chao muy bonito muy bonito también de algodón muy gustoso y bueno este queda arrapa y to al cuerpecito y me gusta porque me lo pongo debajo de una sobre camisa que ahora os voy a enseñar y queda muy bien queda muy bien pero es que te lo pones con unos tejanos y queda muy bien o sea me encanta o sea precioso como os he dicho os voy poniendo los links los precios y las referencias aquí al lado y si puedo poneros un vídeo o una foto de cómo me queda esto fue la última compra que hice en h&m y esto lo hice en tienda todo esto lo hice online pero esto lo hice en tienda que aún tiene la etiqueta vale 7 99 vale os pondré aquí foto de la referencia pero aún sigue en tienda es una camisa oversize en color beige un básico en el armario otra que es para mí una joya de la corona que aún no la ha estrenado porque me la quiero poner con la camisa esa que no tenía y encontré otro día por casualidad en tienda es este chaleco o sea no me digáis que nos es precioso mirad es un chaleco así de borreguito con este detallito del bolsillo en verde militar vale y los detalles de la cremallera en camel va por debajo la camisa vale y los pantalones que llevo que os enseñé en instagram que son unos leggings anchos vale y es que queda un look a ver el look no es mío no es de mi cabeza es que la modelo la modelo lo llevas y en la foto me falta la gorra pero es que a mí las gorras no me quedan bien pero es que es precioso el look me encanta y aún lo tengo estrenado sobre camisa que os decía antes es esta que me habéis visto muchísimas que me habéis dicho de dónde es y os he ido contestando es del h&m y es esta preciosidad aquí y es de la parte de mama también vale la tenéis en parte tallas normales pero como no había talla grande y me gusta que me queden anchas pues la cogí de la parte de mama lo único diferente que de aquí es más redondo vale os dejaré por aquí una foto de cómo me queda pero es que es preciosa y mirad es como de franelita vale y también es algodón pasaríamos a la parte de pantalones que es el que llevo que me costó 7 99 hay un montón de colores aún aún hay algunas tallas el que tengo es el que está rebajado a 7 99 hay un tono más oscuro que es un color como marroncito más oscuro que también está rebajado a 7 99 pero hay que correr porque es que las tallas vuelan y yo llevo una xl vale de los pantalones de h&m si es tejano yo utilizo una 44 y si son así de estos de goma utilizo una xl una vale este es otro pantalón acampanado un legging acampanado precioso que también me ha costado 7 99 os voy a dejar aquí referencia y todos los links os los voy a dejar links directos en la cajita de descripción pero es que este pantalón y el que llevo yo pensaba que al tener mucha cadera mucho culo mucho tal no me van a quedar bien es que perdona bebé pero es que me queda precioso o sea quiero más quiero más yo creo que quiero más quiero que creo que no me voy a poner más tejanos creo que con dos tejanos en mi armario es suficiente pero es que esto queda muy bonito muy bonito o sea esto te arregla y pronto bueno pronto lo tengo ya grabado y editado pero la semana que viene lo colgaré en instagram looks con estos pantalones y blazer de cuero así que estar atentas si no me sigues sígueme en instagram pero es que me parecen tan bonitos pero eran eran pantalones que yo decía va esto queda bien a las flacas esto queda bien a las delgadas porque porque claro es un legging no que es apretadito y acampanado entonces si yo me pongo eso parezco la madre de dumbo pues no no parezco yo con esos pantalones preciosa pasamos a zara zara en tienda todo esto en tienda en donde vivo yo cerró el zara el 26 de enero vale aquí en granoyers la tienda física cerró el 26 de enero y bueno era un zara de tres plantas más la de abajo con cuatro plantas digamos y era un zara de cuatro plantas y claro rebajas cierre cerraba el 26 de enero pues todas las cuatro plantas de rebajas entonces eso era que encontrabas algo sí o sí o sea sí o sí y yo en zara siempre encuentro en rebajas la verdad sobre todo las tallas grandes en zara las encuentras en rebajas y no las encuentras en temporada eso es lo que me da rabia en plan si en las rebajas ponéis ropa que sobra porque cuando está en temporada no pones todas las tallas y a mí eso me enerva un montón total que me compré esta camisa azul básica también oversize es la talla m vale la otra del h&m la veis también es la talla m porque es que son anchas son oversize y claro si te coges a xl de esto y puedes volar puedes planear entonces me encanta me costó 12 euros vale estas están a 19 99 en temporada pero me costó 11 99 y la verdad que me la combino con bueno con un chaleco blanco que tengo también se la tenía yo el año pasado solo que se la regale a mi sobrina se la regale a mi sobrina y yo me quedé sin y claro un día se la pedí para ponérmela y me dijo es que la ha perdido entonces dije me compro una total es que yo y mis sobrina bueno yo y mis sobrinas nos dejamos la ropa es soy natia guay soy natia guay bueno este vestido de aquí cada uno lo estrenado que aún sigue con la etiqueta también me costó 12 99 y es un vestido muy bonito se lo voy a una influ a una influencer de instagram me dije sabes que yo también me voy a comprar y fui me lo probé y oye me queda precioso precioso la xl vale y bueno va arrapadito de aquí y la faldita va así os dejaré una fotito por aquí pero es que queda muy bonito la verdad vamos a pasar ahora a pinky pinky qué pasa con pinky las tallas de pinky tallan a lo grande eso lo tenéis que saber tallan a lo grande pero qué pasa solo las partes de arriba en el cartero pero no la pami que pinky talla grande pero solo las partes de arriba las partes de abajo no o sea los pantalones no los tallan ni grandes ni los tallan bien porque bueno la 40 de un pantalón ancho no es la 40 de un pantalón pitillo no sé algo raro ahí en las partes de abajo de pink que a mí no me gusta pero las partes de arriba están bien esta americana que os voy a enseñar ahora me la pedí el año pasado online que por cierto este año pinky no ha hecho rebajas online solo eran rebajas en tienda que eso no me gusta porque me daba rabia porque yo entraba online online pásate por tienda sabes en plan rebajas solo en tienda y era en plan tío pero por qué no pero bueno me la pedí yo el año pasado y pedí la xxl y me para y me bueno me vino como un disfraz como un disfraz de 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 yo qué sé como si hubiese como si fuese una niña pequeña y hubiese cogido la americana de mi padre vale me quedó fatal entonces la xxl el año pasado la devolví la devolví y este año la vuelta a encontrar es esta americana vale de cuadros vichy en lila vale es un lila muy bonito por 15 euros y es una m o sea me viene una m vale que vamos que digamos que una m sería como una l o una xl normal pues imaginaros la doble xl no y esto ya es grande y queda muy bonita esta tengo una sesión de fotos en prima para primavera espectacular así que estará al loro un día que me cogí la americana me cogí la gabardina que tanto habéis preguntado por ella en instagram que me costó 20 y 24 valía 24 y esa 15 pero juntas pagué 29 29 99 porque en pinky en tienda tienen un 20% adicional en todos los productos ya sean de rebajas o nueva colección y entonces me salían tirados vale digamos que casi la americana pues casi casi nada vale y es esta gabardina es muy bonita vale hola a mí me recordó a la a una de burberry que tuve hace muchísimo tiempo pero claro la vendí en 20 porque era una s y a mí una ese pues como que no pero es que me parece tan bonita la que yo tenía que dije sabes que para las fotos hace la paña y es muy bonita la verdad y está la talla es os lo digo ahora xl si no me equivoco no es una l es una l es en contra una m me hubiese cogido la m pero sólo había esta y la xl y entonces dije me cojo la l y no me quedo sin no sólo compré para mí también en h&m también compré para mina vale digamos que en h&m me gasté 180 euros en ropa para mí y ropa para mi hija pero yo pedí otras dos cosas que tuve que no tres cosas que era un bolso un cardigan pues lo voy a poner aquí y otra cosa más que no me acuerdo pero lo pondré por aquí y lo devolví le cogí conjuntos vale que pasa los conjuntos de sudadera y pantalón sudadera y pantalón para el cole a mí eso me va súper bien y lo hago todos los años todos los años lo hago tanto es las rebajas de invierno como las rebajas de verano compro ya para el próximo año vale compro un poco para la temporada de ahora y compro para año que viene qué pasa que mi hija a lo mejor os voy a poner el ejemplo de este año vale empieza el curso en septiembre con la talla que lleva la por ejemplo 34 no no este año empezó con la 45 vale pero claro llega enero febrero y ya tenemos que cambiarnos a la 56 el pie pasa lo mismo empieza el cole con una 27 y acaba con una 28 vale entonces digamos que utiliza dos tallas al año qué hago yo en las rebajas compro lo que me hace falta para ahora y compro para septiembre entendéis entonces siempre tengo digamos stock de ropa y los conjuntos me van súper bien porque no me como la cabeza cómo va a ir mi hija vestida porque esta sudadera sé que va con este pantalón y el día que yo pues no me encuentro bien y la tiene que vestir su padre o si yo estoy en el hospital la tiene que vestir su padre pues es más fácil porque así ella siempre va combinada y siempre está todo doblado con su respectiva respectivo pantalón respectiva sudadera le cogí este negro con aquí con el leopardo con sus pantalones que los pantalones son como con rayitas súper chulos y se los combinamos con unas vans que tiene también de leopardo y le queda súper bien es aún un outfit súper rockero y es súper cómodo y la verdad que lavar y lavar y lavar y lavar que vamos que no se encogen me encanta y mirar que yo lavo la ropa a 40 a 40 grados y a veces si lo programo al programa de una hora que es cuando hago la lavadora por la noche a 60 grados y no se encogen y a mí eso me encanta luego también le pedí este que es una sudadera vestido digamos que también viene con sus mallas oscuras y es súper chula porque son muchos colores y no sé son muy ella es es muy es muy yo y es muy mi hija ese estilo así como urban casual me gusta mucho luego también le pedí este conjunto que es en beige que es el más el menos sufrido la verdad que también tiene aquí como como una bambi no o algo así y es beige claro es muy clarito el primer día que se lo puse anécdota el primer día que le puse este de esto le dije oye amina cuidado no te manches vale porque es clarito las manchas cuesta que se vaya ese día la profe le da por darles acuarelas y a mi hija no se le ocurre otra cosa es que coger las acuarelas y antes de pintar en el papel pintarse en la ropa para ver si las acuarelas pintan pues era eso explicar a mí no porque te ibas aquí manchado por no es que quería ver si pintaba como no va a pintar hija de mi vida si es pintura pues sí entonces bueno menos mal que eran acuarelas y al lavarlo obviamente y bueno mira ya que estoy os recomiendo este producto de mercadona para quitar las manchas de la ropa de los niños va súper bien y no a mí no me puede faltar en casa va súper bien flis flis antes de meterlo y súper bien mejor que el cachet 7 y esto no me pagan por bien le cogí este otro chandall que es rosa también con un nombre de algo que no me acuerdo y es muy bonito también este tiene bolsillos en los pantalones y es muy chulo también y bueno todos los conjuntos me costaron 10 euros pero a mí me costan 10 euros la primera semana de rebajas ahora mismo en online están a 6 99 si no me equivoco así que ir pispear a ver si quedan tallas porque es que de verdad que merece la pena me merece la pena por todo lo que os he dicho y bueno si no sois miembros h&m haceros miembro porque cuando os descargáis la aplicación ya os tenéis que hacer miembro y así tenéis los descuentos ya sabéis que si lleváis ropa vieja 35 euros por cada bolsa las bolsas que se utilizan para medir digamos son las bolsas del súper o sea una bolsa normal de súper de plástico la llenas hasta el tope y son cinco euros vale y ellos los ponen allí en el id de miembro vale nuestro usuario y esos cheques lo podéis gastar en tienda o en las compras online a partir de compras de 30 euros básicamente dos prendas ya son 30 euros entonces si te puedes ahorrar cinco euros está súper bien espero que os haya gustado espero que encontréis algo de todo lo que os he enseñado no he comprado complementos no he comprado zapatos de eso estaba servida lo que me hacía falta eran ya os digo prendas de vestir y espero que os haya gustado de verdad de corazón os dejaré todos los links en la cajita de descripción si os compráis algo no olvidéis etiquetarme y bueno que se vienen gangas sígueme también en tiktok porque últimamente bueno me ha dado por tiktok y estoy colgando cosas sobre todo tips de cómo encontrar gangas en el mercadillo y cositas así y todos los reels de outfits y tal que estoy que voy a estar haciendo para colgar en instagram también los encontraréis en tiktok así bueno que si te ha gustado el vídeo compártelo y si te gustan otros vídeos míos también compártelos para crecer ya sabéis y tal y tener más vídeos mejores vídeos oye por cierto qué tal me quedan así los ricitos así con la plancha que me he hecho y porque es que tenía el pelo un poco sucio digo sabéis qué no sucio sino aquí la raíz un poco grasa y digo sabéis qué me voy a hacer un poquito de rictos a la plancha y así a la plancha para comer fatis siempre pensando es que ahora la una es que ya me toca hacer la comida tengo hambre entonces voy a hacer ricitos a la plancha que os parece bueno que eso que he pensado en ondulármelo un poco digo mira para cambiar un poco pero bueno se avecina cambio de look estar atentos bueno pues eso pues nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado que me dejes un comentario que le des me gusta que compartas que te suscribas que le des a la campanilla y que tengas que hacer todo eso que se hace aquí en youtube y nos vemos en el próximo vídeo